Yo creo que a los humanos no nos gustan los parásitos, piojos, liendres y otros animalitos que nos utilizan como lugar de establecimiento, como hotel, o como paraje, o como ecosistema conveniente, cómodo, para hacer un asentamiento, como territorio, como casa. Nos usan de esa manera. A nosotros no nos gustan los parásitos y, bueno, los sacamos corriendo. Hasta donde podemos, tratamos de eliminarlos. Estamos llenos de parásitos porque hay una enormidad que, digamos, están permanentemente conviviendo con nosotros, pero mantenidos a raya por el sistema inmunitario. Tenemos y que nos defiende. Bueno, unos pocos sirven porque también participan algunas bacterias en nuestro proceso digestivo y vaya uno a saber la cantidad de cosas que ocurren dentro de nuestro cuerpo para ser de mucho más chicos, para los que probablemente seamos como un planeta de tan desproporcionada que existe la relación entre su tamaño y nosotros. Entonces, es probable que así como para nosotros el planeta es algo impresionante y tiene todo lo que tiene, agua, vientos, comida, alimentos, sismo, o sea, por el estilo, es probable que existan algunos microorganismos tan pequeños que nosotros seamos una especie de planeta. Entonces, al final, somos también habitantes, habitados más que habitantes. Ahora, yo creo que el único parásito que nosotros nos lleva bien, no sé, es el perro. Y el perro es útil, lo queremos, nos llevamos bien. Hay como un feeling. El perro nos permite suponer hasta cierto punto que es como un humano. Pero, digamos, sin algunas molestias que nos causan los humanos. Por ejemplo, el perro no discute. Uno le dice tal cosa y el perro, si está dentro de su especie, poder hacerlo, la va a hacer. Pero, a su vez, se acostumbra a ver muchas fotos de perros con actitudes humanas. O sentados, dando la patita, o mirando con la cabeza quebrada. Cositas de esas. Yo tengo la sensación de que el perro es alguien, alguien, dije, se me escapó, pero está bien, ya está dicho, quedó dicho, lo ratifico. Es alguien que nos complementa algunas cositas que nosotros desearíamos tener mejor desarrollado, que es el olfato y el oído. Porque uno, los humanos, somos paranoicos. Tendemos a ser desconfiados. Y tendemos a ser desconfiados probablemente por dos motivos. Una, porque efectivamente existen otros seres vivos para los cuales podríamos ser alimento. Podríamos nosotros integrar la cadena alimentaria de los grandes carnívoros. Una vaca no nos va a comer porque es herbívoro. Pero, el propio perro, yo creo que nos puede comer. Lo que pasa es que, claro, se da una relación ahí en la cual nosotros llega un momento en que dejamos de tenerle miedo. Y, bueno, es esas utilidades que nos brinda de estar alerta, guardián, como decimos nosotros. También es un animal que, igual que nosotros, es territorial. Probablemente nosotros seamos, digamos, la mascota de ellos. Uno nunca sabe, ¿no? Porque puede ser que él cuide el territorio en el cual estamos, pero no por nosotros, sino por él. Entonces, nos cuida porque él cuida sus pertenencias, siendo nosotros una de sus pertenencias. ¿Qué decirle? Vaya a saber por qué. Mejor dicho, yo tengo una hipótesis de que es por qué los perros son tan apegados al amo. Desde mi punto de vista, el perro es un drogadicto que se, digamos, se fija en una adicción al olor del amo. Entonces, uno piensa que el perro lo quiere porque esas son las manifestaciones exteriores. Y no piensa, esto que les propongo, que es que, bueno, el perro es un drogadicto. Y cuando nosotros nos acercamos, es como un drogadicto cuando ve venir al proveedor de su droga adictiva. Mueve la cola y pasa por el estilo porque, claro, va, yo qué sé, a aspirar la droga que lo excita, que lo estimula. Y después de que viene y consume una buena dosis porque viene así, se la tira encima y pasa por el estilo, el perro se queda tranquilo. Lo que pasa es que, claro, las reacciones de un perro drogado por el amor del amo no son tan peligrosas como las reacciones que puede tener un humano cuando consumió, no sé, marihuana o alguna cosa así. O sea, yo creo que eso es una buena relación. Y sobre todo, el perro se ve beneficiado por la amistad de un ser vivo que no se lleva tan bien con sus congéneres, porque también hay que ver eso. No, o sea, el perro sale ganancioso de que nosotros seamos con instinto gregario, pero también con bastante rechazo a nuestros propios congéneres. Entonces, al final, uno no sabe si busca a este animalito precisamente por una afinidad directa y honesta, o lo busca porque en realidad no se lleva tan bien con nuestros propios congéneres. Tampoco se sabe si a nosotros, si a él, a nosotros nos quiere por cómo somos o por cómo olemos. No sé, son preguntas que pueden ser interesantes, sobre todo para quien tenga perro.